conversando el carnaval con eddie matos señores desde el pueblo donde canta la guinea cotuí siendo 27 de febrero en el cierre del carnaval de cotuí el carnaval más orgánico que tiene la república dominicana bueno el carnaval de mayor biodiversidad de la república dominicana con un privilegio único me acompaña la reina 2024 aunque ella es reina eterna del carnaval cotuizano mi amiga y hermana ramona viloria ramona conca reina a sus pies majestad buenas tardes qué privilegio ramona tenerte aquí y estar compartiendo un año más en el cierre de cotuí en el cierre del carnaval de cotuí cómo te sientes hoy siendo reina de tu carnaval bueno para mí es un privilegio haber sido designada por los organizadores de este año del carnaval como reina del carnaval aquí en cotuí algo que me llenó de mucha satisfacción ver que los jóvenes han valorado el trabajo que durante tantos años he venido haciendo tratar de preservar y mantener nuestra tradición la tradición en la identidad cotuí de goberto lo ha dicho múltiples ocasiones nosotros lo hemos dicho en múltiples ocasiones es el escenario de carnaval de la república dominicana que representa la mayor biodiversidad ustedes con poco hacen demasiado y con la naturaleza que por sí les regala cotuí al mundo no a la república dominicana al mundo no te preocupes tú vas a llegar a tranquilarte importante vamos a otra cosita vi que este año un amigo de nosotros uno de los artistas más destacado en el área de carnaval luz riva desarrolló un trabajo interesante en enaltecer el plátano el fundú el papel de cotuí cuéntame de eso que tú lograste saber de lo que lo he dicho aquí bueno tuvimos el privilegio de invitar a luis a un taller para que reforzara y fortaleciera nuestra identidad en cuanto al higüero porque uno de los elementos más utilizados para el platanú y para los hundú es la careta de higüero luís gustosamente nos cogió la idea y vino en octubre a dar un taller el cual se tú lo va a ver replicado no sé si lo viste en punta cana y me hiciste mucha falta ramón en punta cana tengo problemas de familia me hiciste mucha falta lo primero que le pregunté al alejado tuyo saludo alejado porque estoy dejado tanta gente que no sabe lo que es el de faltino y entonces él me va a hacer el favor de ser su edecán y tuve el privilegio de verlo allá en en punta cana espectacular como luis ese higüero ese es central del platanudo el fondo de ese personaje que es la equivalencia del diablo cojuelo pero exactamente pero en la dimensión de luis riva está fuera serie rey nacional de carnaval exactamente pero que resulta que ha sido tan 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 monumental y grandioso esa transformación esa adecuación ese enriquecimiento como él le llamó al taller que se dio que va a venir a diferencia de este primero fue en cortes y confección de caretas a partir de higüero él va a venir a mostrarnos cosas diferentes corte y pintura y decoración de higüero excelente ramona un mensaje para todas nuestras plataformas digitales desde aquí desde el cierre del carnaval cotizano la reina del carnaval muchas gracias primero por estar aquí con nosotros como ya se ha hecho costumbre como tú decías y nada invitar a que participen del carnaval de cotuí aunque ya es el último día pero para el año que viene visiten cotuí es uno de los pueblos que tiene carnaval propio como destinos así es señores siempre habrá un febrero y en república dominicana de febrero a mayo estamos en carnaval seguimos conversando el carnaval con eddy matos ya regresamos en conversando el carnaval con eddy patrucados y Gracias.